Saludos a todos, yo soy Jorge Alberti y antes de que finalice el año, les quiero mandar un cordial saludo y dejarles saber que en SK Ripstein Talentos estamos felices y orgullosos de cada peldaño escalado este año con la esperanza de seguir trabajando hasta hacer cada uno de nuestros sueños realidad. Gracias a ustedes por ser parte esencial de nuestro trayecto por las oportunidades ya brindadas, claro está. Ya ha pasado un año, como huele el tiempo, 12 meses, 365 días, 8,760 horas de compromiso, talento, profesionalismo, preparación, carisma, dedicación, pasión, compañerismo y esfuerzo constante para alcanzar las metas. Un año lleno de crecimiento, de conocer nuevos amigos y compañeros, de disfrutar de momentos de anhelo, de idealizar, planear y construir nuestro futuro, de reinventarnos una y mil veces mostrando lo mejor de nosotros, siempre preparándonos para ser mejores y estar listos ahí al pie del cañón cuando llegan los retos y las oportunidades que se abren en nuestro camino. La búsqueda nunca termina, así es, ¿no? Es el destino. Pero bueno, la familia SK Ripstein Talentos les desea felices fiestas llenas de amor, salud, alegría y un muy pero que muy bendecido año nuevo. Feliz Navidad y les mando un fuerte abrazo.